La inseminación artificial la podemos realizar en un ciclo natural o en un ciclo estimulado. En el ciclo natural lo que hacemos es hacer una primera ecografía con la regla y después hacemos una serie de ecografías sediadas para ir controlando cuando va creciendo el folículo dominante. De forma natural el ovario produce un único folículo y cuando nosotros vemos que ese folículo mide 17-18 mm aproximadamente, inducimos la ovulación con un fármaco que se llama HCG y 36 horas más tarde podemos hacer la inseminación artificial. Esta inseminación en ciclo natural la realizamos cuando la mujer prefiere no tener el riesgo de un embarazo gemelar y también necesitamos que tenga ciclos bastante regulares, cada 28-30 días idealmente. En otros casos podemos hacer una inseminación en ciclo estimulado. El objetivo de la inseminación en ciclo estimulado es que la mujer ovule de dos o de tres folículos el mismo mes y así aumentar un poquito las posibilidades de embarazo. Para hacerlo lo que hacemos es hacer una primera ecografía entre el primero y el cuarto día de la regla y a partir de esa ecografía vamos pinchando una serie de medicamentos que se pinchan con estos pens subcutáneos y se los va pinchando la paciente de forma subcutánea en la barriguita sin ningún problema. Le vamos diciendo la dosis y vamos controlando ecográficamente cómo van creciendo los folículos. Le vamos diciendo a la paciente cuántos folículos tiene y qué tamaño tienen. Cuando estos folículos alcanzan esos 17-18 milímetros ideales ponemos la última inyección que es HCG y 36 horas más tarde podemos hacer la inseminación artificial. Después de la inseminación artificial en cualquiera de los dos casos pondremos progesterona natural que se puede poner vía oral, vaginal o subcutánea y unos 15 días más tarde de la inseminación hacemos la prueba de embarazo en sangre. Se llama beta-HCG. Si la prueba de embarazo es positiva continuaremos con la medicación durante las primeras semanas de embarazo hasta ver que todo va bien y luego ya iremos bajando la medicación poquito a poco. Si la prueba de embarazo no fuera positiva lo que hacemos es suspender la medicación y unos tres días más tarde aproximadamente baja la regla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!